¡Muy buenas noches! ¡Público, mixto y distinguido panel calificador! ¡Bienvenidos sean todos a este subconsculto que reconocer arte del tranco el mismo en el área norte de Puerto Rico, Miss Generation Blonde 2012! Creado en el 1978 por un artista californiano, Oliver Wade Muller, que fue contratado por la ciudad para darle un lavado de cara. En el 1958, la ciudad declara esto muy bien cultural e histórico. Transcurre desde este oeste en Oliver Boulevard, desde la calle Cowell hasta la avenida La Brea. Tenía originalmente dos mil quinientos estrellas. Cada estrella consiste en un pedacito de brazo en donde se marca una estrella de cinco puntas con dos rosados y dos de bronce. ¡Muy bien! 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 Y para que el distinguido panel calificador pueda emitir su voto, soy su candidata por esta noche número 4. Cuento con tan solo 21 años de edad, vengo desde el pueblo de Macao, Puerto Rico, firme, segura y decidida en conquistar la corona de Miss Generation Blonde 2012! Y recuerdan, cuando se lucha no se trata de ganar sino obtener los resultados que deben hacerse ustedes y de ellos una mejor persona. Gracias y muy buenas noches. ¡Gracias!